Chicos, estoy aquí en BH probando la nueva Neon Climber, sube y baja con Swift, súper chula, súper económica. Os voy a hablar de todas las bicis de BH muy pronto, pero que sepáis que julio y agosto ofertas en BH, os hablaré pronto de todas estas bicis, ¡nos vemos ciclistas!